Bienvenidos chicos a un nuevo video más, yo soy Karina y esto es ropademuñecas.com Si es la primera vez que te encuentras por acá, te invito a suscribirte ahí en el botón rojo y activar la campanita de notificaciones, así enterarte cada vez que suba un nuevo video En el video del día de hoy vamos a realizar un lindísimo proyecto y van a ver lo fácil que es, vamos a realizar un sombrerito para completar el outfit a un vestido que ya realizamos en un video anterior Ahí te lo muestro, vamos a realizar entonces el sombrerito para completar este outfit que le queda muy lindo a nuestras muñecas de Paola Reina y bueno, también pueden utilizar la misma técnica para poder realizarle vestidos a otro tipo de muñecas Si no vistes el video te lo voy a dejar ahí para que puedas verlo y completar el outfit Y a las personas que desean apoyar al canal pueden hacerlo dándole clic ahí en el botón join o unirse y también en ese mismo botón tienen la opción de moldes y patrones donde podrán acceder a todos los moldes y a todos los patrones de los proyectos que hemos realizado en este canal Bueno, espero que este proyecto les guste y se animen a realizarlo Empezamos, vamos con los materiales y el procedimiento Para este proyecto voy a seguir utilizando la misma lana del proyecto anterior es una lana delgada y agujas del número 3 pueden ser las circulares o pueden ser las convencionales, la que tú gustes yo voy a utilizar de estas circulares porque las cuerdas son bastante cortas y son ideales para este tipo de trabajo para hacerle accesorios y ropa a nuestras muñecas Empezamos nuestro tejido montando 68 puntos hay muchas formas de montar los puntos, yo lo hago de esta manera Ok, entonces vamos a montar 68 puntos en nuestras agujas Bien chicos, yo tengo acá entonces mis 68 puntos montados y ahora vamos a tejer este sombrero, lo voy a realizar en punto Santa Clara Punto Santa Clara es todo del revés Todo del revés es para la izquierda Ok, también pueden hacerlo todo para la derecha En ese caso sería punto bobo Pero en esta ocasión lo voy a hacer todo del revés todo para la izquierda Entonces voy a tejer ahí, miren Así, para la izquierda Entonces voy a tejer de esta manera para este sentido, para la izquierda Esta aguja va a la izquierda No, así Voy a tejer toda la hilera Bien, acá entonces vamos terminando lo que es nuestra primera hilera y todo es en punto del revés Ok Entonces acá damos la vuelta a nuestro tejido Y voy a continuar con punto del revés Todo para la izquierda Entonces continuamos acá con punto del revés En el mismo sentido Ok, así vamos a continuar Y vamos a dar en total unas 7 vueltas Ok, yo voy a continuar tejiendo entonces De la misma manera Y vamos a dar unas 7 vueltas Esta sería mi segunda vuelta Ok, entonces vamos a avanzar Y les muestro en un paso más avanzado Bien chicos Hemos dado entonces 7 vueltas en punto del revés Y miren, nos ha quedado así Ok Entonces Esto es punto Santa Clara Bueno, también lo conocen como punto bobo Puedes hacerlo todo del derecho O todo del revés Te va a quedar igual Ok Entonces Esto lo hemos hecho todo del revés Tenemos 7 vueltas acá Y en la octava vuelta Voy a comenzar a realizar disminuciones Porque esto será el ala de mi sombrero Entonces ahora voy a hacer disminuciones Y las disminuciones irán en este orden Un revés y dos puntos juntos Un revés, dos puntos juntos Un revés, dos puntos juntos Un revés, dos puntos juntos Así hasta terminar la hilera Entonces Esta vuelta número 8 Es de disminución Un revés va en este sentido Ok Y tejemos dos puntos juntos Agarramos acá dos puntos Y hacemos dos puntos juntos Entonces Tejemos el siguiente punto Y el siguiente punto Agarramos dos ¿No? Dos puntos juntos Entonces Es un revés, dos puntos juntos Un revés Dos puntos juntos Un revés Acá un revés Dos puntos juntos Voy a continuar Continuar en esta secuencia Esta disminución ¿Ok? Hasta terminar la hilera Esta es la vuelta número 8 Entonces Voy a continuar tejiendo De esta manera Simplemente es un revés Dos puntos juntos Un revés Dos puntos juntos Así Hasta terminar la hilera Bien Acá entonces Ya termino esta hilera Dos puntos juntos Y el último punto Del revés Bien chicos Entonces Acá aproximadamente Después de la vuelta De disminución Nos van a quedar Unos 45 O 46 puntos ¿Ok? Entonces Ahora Voy a empezar A tejer Lo que es La altura de mi sombrero Aproximadamente Unos 3 centímetros Puede ser Vamos a dar Unas 12 vueltas ¿Ok? Todo en punto Del revés Pero Voy a cambiar Acá voy a hacer Una modificación Y voy a cambiar Mis agujas Ya no voy a usar Las agujas Del número 3 Sino Las agujas Del número 2 Estas agujas Son las que Utilizamos Para realizar El vestido ¿Ok? Entonces Voy a empezar A tejer Lo mismo Todo del revés Entonces Con estas agujas Del número 2 Y vamos a realizar Unas 12 vueltas Aproximadamente ¿Ok? Entonces Acá Voy a seguir Tejiendo Unas 12 vueltas Y todo va a ser Lo mismo En punto Del revés Entonces 12 vueltas Voy a continuar Tejiendo Y les muestro Pero vamos Cambiando Lo que es La aguja ¿No? Dejamos la aguja Número 3 Y pasamos A trabajar Con las agujas Del número 2 Esto para Poder Reducir Lo que es Nuestra puntada ¿Ok? Y le de Mucho mejor A lo que es La cabecita De nuestra muñeca Entonces Voy a continuar Tejiendo Y les muestro En un paso Más avanzado Entonces Realizamos 12 vueltas En punto Del revés Bien chicos Hemos ido Tejiendo Entonces Y hemos dado Ya varias vueltas En total He dado 15 vueltas ¿Ok? Después de la vuelta De reducción He dado 15 vueltas Y Más o menos Nos va quedando De esta manera ¿Ok? Bueno Ahora vamos A seguir Haciendo reducciones En esta parte De arriba Y las reducciones Irán En esta Distribución Entonces Vamos a tejer Dos revés Dos puntos juntos Dos revés Dos puntos juntos En esta hilera Entonces Empezamos a tejer Dos revés Uno Dos Y dos puntos juntos ¿Ok? Seguimos Uno Dos Y dos puntos juntos Entonces Voy a continuar Esta hilera Con esta secuencia Uno Dos revés Y dos puntos juntos Continuamos Continuamos Con esta secuencia Toda esta hilera Y la siguiente vuelta Acá Será Todo del revés ¿Ok? Entonces Yo voy a continuar Mi tejido Y les muestro En un paso Más avanzado Entonces Ya saben Continuamos Uno Dos Y dos puntos juntos Y la siguiente vuelta Será Todo del revés Bien Ya voy terminando Entonces Esta vuelta Que es todo Del revés ¿Ok? Y la siguiente vuelta También vamos A hacer Disminuciones En esta vuelta También voy a hacer Disminuciones Y estas disminuciones Irán En esta distribución Un revés Dos puntos juntos Un revés Dos puntos juntos Un revés Dos puntos juntos Así hasta terminar Entonces Acá empezamos Un revés Y dos puntos juntos ¿No? Acá Dos puntos juntos Un revés Dos puntos juntos Un revés Y dos puntos juntos Y bueno Así va a ser Toda esta hilera ¿Ok? Un revés Dos puntos juntos Un revés Dos puntos juntos Así hasta terminar Y la siguiente vuelta Será Todo del revés Voy a continuar Tejiendo Entonces En esta secuencia Un revés Dos puntos juntos Un revés Dos puntos juntos Y la siguiente vuelta Todo del revés Voy a continuar tejiendo Entonces Y les muestro Cómo me queda Bien Acá ya estoy terminando Entonces Esta otra vuelta Del revés ¿Ok? Y ahora voy a hacer Otra vuelta de reducción En total ya Esta sería La tercera vuelta De reducción Acá En la parte superior ¿Ok? Entonces Esto lo vamos a hacer De esta manera Cada punto Vamos a tejerlo Dos puntos juntos Dos puntos juntos Dos puntos juntos Así hasta terminar La hilera Y después vamos A tejer La vuelta Todo del revés Y así Ya Tendremos Entonces Concluido Lo que es Nuestro gorrito Entonces Acá Voy a tejer Dos puntos juntos Toda esta hilera Acá agarramos Dos puntos ¿Ok? Y acá Volvemos Dos puntos juntos ¿Ven? Dos puntos juntos Uno Dos Y lo tejemos Entonces Así toda esta hilera Vamos a tejer Los dos puntos juntos Y después La siguiente vuelta Será todo Del revés Bien Acá ya termino Entonces Lo que es Mi vuelta Del revés Ok Y acá Ya voy a Acortar mis hilos Entonces Acá me va A quedar Unos diez puntos ¿Ok? Entonces Cortamos un poquito Largo Porque esto Nos va a servir Para la costura Entonces Cortamos ahí Y lo que tenemos Que hacer Es pasar Este hilo Por cada uno De los puntos Pueden hacerlo Con un crochet O con la aguja Con la aguja Es muchísimo más fácil Entonces Lo vamos a pasar Bien Acá ya terminamos ¿Ok? Y ahora Simplemente Vamos a coser Lo que es El lateral Podemos Utilizar La misma aguja O podemos hacerlo Con un crochet Entonces Así ya tendremos Lo que es Nuestro gorrito Voy a terminar De coser Si deseas Aprender Cómo se hace Con un crochet Te voy a dejar El video Ahí Para que puedas Verlo Terminamos Entonces De unir Ambos laterales Y así Terminaremos Lo que es Nuestro sombrerito ¿Y qué les pareció Este proyecto? Vieron que es Un proyecto Súper fácil De realizar Ideal Para complementar El outfit De nuestra muñeca Y bueno Pueden utilizar La misma técnica Y adaptarlo A cualquier otra muñeca Espero Espero que les haya gustado Que se animen A realizarlo Y si lo hacen Ya saben Que pueden postear Sus fotos En el grupo Que tenemos En Facebook Ahí les aparece Que es Aprendiendo Desde casa Con Karina Y bueno Ahí pueden compartir Todas sus fotos Me encanta Ver todos sus proyectos Y también Quiero invitarlos A que se unan A mi canal De Telegram Ahí les aparece Igualmente En la cajita De información Tienen el link Tanto de mi canal De Telegram Como del grupo En Facebook Para que puedan Unirse directamente Por el canal De Telegram Les brindo Todos los datos Donde compro Mis materiales Porque también Hicieron la consulta De que tipo De hilos Utilizo Y bueno Por ese medio Te brindo Toda la información Para que puedas Realizar tus proyectos Y te salgan Igual Como yo los hago ¿No? Utilizando los mismos Materiales Entonces Por ese medio Te brindo Todos esos datos Bueno chicos Yo me despido Entonces Hasta una próxima Oportunidad Si este video Te gustó Regálame un like No te olvides De suscribirte Ahí en el botón rojo Y activar La campanita De notificaciones Así enterarte Cada vez Que suba Un nuevo video Yo me despido Entonces Hasta Una próxima Oportunidad Yo soy Karina Y esto es RopadeMuñecas Punto com Nosotros nos vemos En el siguiente proyecto Chao 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 Gracias por ver el video.